Que tiemble el Estado, los cielos, las calles Que tiemble los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto, en cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las nazas luchando en el Cauca Por todas las mujeres reincorporadas Las niñas en veras que han sido violadas Por las campesinas todas colombianas Cantamos sin miedo, pedimos justicia Que habitamos por cada desaparecida Que resuelven fuerte los cielos días Que caigan con fuerza el feminicida Todo lo incendio, yo todo lo rojo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos toda Soy Brenda, soy Arianna y soy Xiomara Rosa, Ría, Alejandra y soy Lulana Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muerdas Y soy esa que se hará pagar las cuentas Esa justicia, música Corran las bombas, luchando en Colombia Por las chicas trans que han sido asesinadas Las mujeres negras luchando en allá Todas las coayudes vendiendo su tierra Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuelven fuerte los cielos días Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Que retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Que retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Que retiemblen sus centros la tierra Que retiemblen sus centros la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.